Bueno, microcréditos se armó para fortalecer la economía de la familia. Son pequeños productores o alguien que tenga un servicio que necesita poquito dinero. O sea, estamos hablando de un primer crédito sin interés de mil pesos. ¿Cómo se arman estos créditos? ¿Cómo se puede acceder a ellos? Se arman grupitos de cuatro a ocho personas. Puede haber tres no familiares. Y nos juntamos en las casas de cada uno para conocerlos y para ir armando una carpeta que tenemos. Y se presta por inicial mil pesos. ¿Cómo es la forma entonces de devolución de este crédito? Estamos trabajando mensual, seis pagos de 167 y así. Sí, los mil pesos divididos en las cuotas que quieran de seis a doce cuotas. ¿Para esto se necesita algún tipo de garantía? Es solamente la garantía solidaria, ser solidario con el grupo. Y cada uno es solidario de su compañero nada más. Este es un programa en el cual se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Contame un poquito de dónde se reúnen, cómo te pueden ubicar. Estamos trabajando quincenalmente en el SIC. Después pueden venir a buscar información aquí a Fundación. Paganos ahí 25. Y también están yendo a los barrios. Sabemos que van a la zona de Mallín, de Loma del Medio. Sí, desde que se inició esta línea rural estamos trabajando en Loma del Medio, Mallín y Luján. Pero también estamos para trabajar para acá, para Bolsón. ¿Se ha acercado la gente, se muestra interesada? Sí, tenemos varios grupos. Ya hemos armado 75 grupos en lo que va de nuestra gestión. Así que esperamos más grupos. Hay plata para prestar y necesitamos más grupos. Que la gente se anima a venir. Nosotros les ayudamos a hacer la carpeta y fortalecer las economías. ¿Qué tipo de proyectos han presentado hasta ahora quienes han presentado en estos microcréditos? Bueno, hay de todo tipo. Tenemos de huertas, de criado, de criado de gallina, de animales. Mujeres que tejen. Mujeres que hacen comidas para vender en su casa. O sea que cualquiera que tenga una idea se pueda acercar y charlar con ustedes y darle forma entonces y así acceder a un microcrédito. Sí, siempre se llega algo porque siempre se necesita el dinero. Todos sabemos hacer algo así que no hay problema. El que no sabe, hay mucha gente que pidió para comprarse sus herramientas y empezar de a poquito. Aquel que quiere el martillo, una almigonera, cosas así también. ¿Qué tipo de proyectos han presentado en su casa?